Hola, bienvenidos, aquí LNX trayéndoles un video informativo. Si usted está viendo este video, quiere decir que en la página principal de YouTube vio un nuevo video de LNX y dijo, oh sí, vamos a ver el nuevo video. O, lo que es el objetivo de este video, lo vio en una lista de reproducción de algún juego cuya temporada ha terminado o se ha dejado de grabar porque está en pausa o simplemente de manera intencionada se dejó de grabar. Entre los juegos que están en esta categoría, bueno, si usted lo está viendo en una lista de reproducción sabe exactamente qué juego está involucrado en esto, pero también hay otros que están involucrados. Entre ellos está The Binding of Firestack, Faster Than Light, Final Fantasy VII, Secret of Mana, Mega Man 4 sin armas, Morrowind y hay dos casos especiales que son Mega Man 10 temporada 2 y Shin Megami Tensei. Si ustedes lo ven, alguno de estos lo ven completo en un futuro o ven la segunda temporada de Mega Man X, es normal, posiblemente ya pasó el tiempo en el cual estuvieron en pausa o empezó la nueva temporada y acabó, obviamente. Pero si no, tengo la información de por qué estas series terminaron sus temporadas o las dejé de grabar. Si no le interesa por qué y ya nada más se quiere quedar con el no se van a grabar más, ahorita pueden irse felices, tranquilos, sin pedos, pueden cerrar ahí la pestaña o el video o el navegador o lo que ustedes estén usando para ver esta madre. Hay quienes lo ven desde su celular. No hay pedo, pueden cerrarse, seguir con su vida, rascarse los huevos, no hay pedo. No hay pedo. Pero, si a ustedes les interesa por qué se están dejando de grabar estas series, quédese conmigo en un momento y les voy a decir. Vamos a empezar con The Binding of Isaac. The Binding of Isaac lo grabé en una computadora ajena y grabé bastantes videos suficientes para llamarlo una temporada. Obviamente no terminé todo el juego completo y sí quería terminarlo, pero no me fue posible. Además de que grabé bastantes videos, entonces la combinación de que grabé suficientes videos como para que sea una serie decente de 70 videos y el hecho de que no tengo la computadora ya para grabar este juego, ya no me es posible accesar una forma de grabar decentemente el juego en bases regulares. Entonces, acabé la temporada. Si luego consigo una máquina, reanudo la temporada de Binding of Isaac en un futuro. No se sabe cuándo. Tengan en cuenta que para todos estos juegos no se sabe cuándo van a regresar. Nadie lo sabe. Ustedes no lo saben. Yo no lo sé. Ni Dios lo sabe, ¿ok? Ni Dios lo sabe. Y hablo en serio, cabrón. Digo, ya. Ya que se marcó el serious business. La siguiente serie, Faster Than Light, se deja de grabar precisamente por los problemas técnicos que tengo para sincronizar video y audio en la computadora en la que grabo. Al parecer, tengo problemas. Son problemas por la configuración de la máquina. Y, pues, no he tenido tiempo para experimentar adecuadamente con software que me permita hacerlo de manera adecuada. Además de que ya no tengo una máquina para grabarlo. Me prestaban... La máquina con la que grabo Faster Than Light, esa me la prestan también. Entonces, esta temporada ya no... Ya no soy capaz de grabar Faster Than Light. Aparte de que solo tenía planeado que Faster Than Light durara de septiembre a octubre. Lo que alcanzara a ser, lo tengo planeado así. Entonces, como ya no se me va a dar acceso el resto del mes a esta computadora, estoy terminando esta serie. Espero que se comprenda y no digan ¡Ay, qué mamada! Busco una nueva forma. No se puede. Acéptenlo. Acéptenlo. Así como yo lo... Así como yo soy el primero que tiene que aceptar estas cosas. Soy el primero que tiene que decir Bueno, pues ya no lo puedo grabar. No me es posible. No está saliendo chido. Ni pedo. ¿Ok? Sorry. A ver. Siguiente. Final Fantasy VII se dejó de grabar precisamente porque requiere... Después de que me quitaron la computadora con la que grababa. Tenía una computadora con la que grababa de manera sencilla los juegos de consola. Entonces ahora... Es un problema bastante grande aparte de las mecánicas de diseño de number crunching de Final Fantasy VII que se tienen que hacer para que el juego se grave fluidamente. Ha sido un problema eso. Además de que ahorita no estoy en ganas de jugarme un Final Fantasy. Ahorita no estoy de humor. Entonces lo pausé tantito. Va a regresar. Les aseguro Final Fantasy VII va a regresar. No ahorita. Después. Después. Acuérdense. Nadie sabe cuándo. Pero en algún momento de la historia regresa. ¿Ok? Lo mismo le pasó a Secret of Mana. De hecho estaba grabando Secret of Mana y Final Fantasy VII dentro de la misma temporada porque los juegos tienen un clima muy este... Un clima que se puede compartir de temporada. O sea, ustedes saben. Esto... Este business es... En ciertas temporadas te dan ganas de jugar ciertos juegos. He estado planeando el regreso de Secret of Mana pero no lo tengo planeado del todo. Entonces... Y además de que tengo tapizado de... De otros planes. Hice otros planes. Entonces durante este año no va a ser posible. Posiblemente a mediados del siguiente... Casi a mediados del siguiente año regrese Secret of Mana. Eso es lo único que les puedo... Les puedo decir que tal vez eso suceda. No es seguro. Les digo. Ninguna de las fechas que yo les pueda decir ahorita es seguro. Este... Entonces sí. Eso es por cuestiones técnicas. Secret of Mana no tiene cuestiones técnicas. Así lo puedo grabar pero no tengo ganas de grabarlo. Obviamente. Y ya saben que si no tengo ganas no salen los videos. No salen los videos. Final Fantasy VII. Aparte de las cuestiones técnicas no tengo ganas. Y Secret of Mana no tengo ganas. Ok. Por eso se pausaron. Ahora. De Mega Man 4 sin armas yo ya lo tenía todo grabado. Pero se me perdieron los dos últimos videos. Entonces es... Todo el tiempo he estado debatiendo si reiniciarlo. O simplemente dejarlo morir. O completarlo desde el punto en el que me quedé. Igual y este... Si ahí se les ocurre una buena idea. Una solución. Siéntanse libre en los comentarios. Yo estoy pensando en reiniciar esta serie de Mega Man 4 sin armas. Pero bueno. Y de hecho eso lo voy a tratar. Voy a tratar un poco más al final. Morrowind. Morrowind. Dejó de grabarse. Precisamente porque no tenía un equipo para grabarlo. No tenía... No tengo un equipo. De hecho aún no tengo un equipo para grabarlo decentemente. Este... Fluidos. Y en loading times muy grandes. Y todas esas cosas. Quiero que Morrowind... Si lo quiero grabar en un futuro cuando me sea posible. Y quiero que sea una experiencia bonita. De hecho que ese sí me gustaría. Inclusive poderlo grabar en HD. El Morrowind con mods. Estaría de huevos. El mod de... De los gráficos renovados. Obviamente haría pues mezcla entre... Entre los gráficos viejitos y los renovados. Estaría de huevos. Me gustaría hacer eso. Pero no tengo una computadora ni para correrlo con los... Con los gráficos viejitos. Entonces... Ni modo. Me quiere esperar. No quiero este... Tener que grabarlo con lo más pinchón que tengo. Porque si me da... Si me da cosa. Entonces ahí sí. Por cuestiones técnicas Morrowind se paró. Al igual que The Binding of Fizer y Faster Than Light. Se pararon por cuestiones técnicas. Meramente técnicas. Este... La segunda temporada... Ahora los dos casos especiales. La segunda temporada de Mega Man 10. Esa... No se sabe cuándo va a venir. No se sabe. En algún momento de la historia. Ok. Este... Y Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei. Digo... Obviamente ustedes van a ver de... De la lista de reproducción Shin Megami Tensei este video. Eh... Yo lo tengo planeado para no terminarlo. Lo tengo planeado para no terminarlo. Por los diferentes... Errores que tiene... La imagen del juego. Porque como sabrán. Estoy usando una traducción. Porque ese juego... Esa versión. Precisamente la que estoy jugando del juego. No llegó... No llegó a... Este... A América. Entonces es una traducción de fans. Y... Pues... La única manera de terminarlo. Sería empezar a jugarlo otra vez. Desde... PlayStation 1. Entonces... Sería un problema. Y además yo estoy muy cómodo. Me gusta como se ve y como se siente la interfaz de... De... De Super Nintendo. De Shin Megami Tensei. Entonces... Debido a los problemas y que no puedo... No... No puedo... Este... Asegurar la... La ruta caótica jugando a ciegas. No... No puedo asegurar eso. Es posible que me... Que llegue con un punto. Porque si... Shin Megami Tensei lo voy a... Pues estoy jugándolo sin guía. Y así se va a quedar. Así se va a quedar. Entonces... Es... Es un juego de experimentación. Técnicamente Shin Megami Tensei es... Meramente... Divertirme y jugarlo a ciegas. Es a ciegas. Para quienes no lo sabían. Entonces... Como no voy a usar guía... No les puedo... No puedo asegurar el terminar el juego. No se puede. Hay rutas que neta no se pueden... Este... Terminar. Hay bugs que arruinan los save files. Cosas y cosas. Hay cosas muy... Este... Muy nasties. Muy feas. Este... Con respecto a ese ROM y terminarlo. Entonces es la razón por la cual... Shin Megami Tensei es un... No vamos a jugar a... Para que se lo estuviera preguntando. Y para que... Al final de... Que se acabe Shin Megami Tensei diga... Ay... ¿Por qué se acabó? Bueno... Se acabó por eso. Ok. Entonces... Sí señores. Ah... Estoy pensando hacer este... Un... Un par de cambios en las series desde mi canal. Voy a este... A quitar... A... Algunas series porque las voy a remasterar. Las voy a este... A volver a hacer. Hay series que quiero volver a hacer porque la verdad... La primera vez quedaron... Quedaron chafas de la verga. Entonces... Quiero volverlos a hacer con una calidad... Este... Mejor. Y... Con mejor comentario. Obviamente con... Con mejor comentario. Este... Quiero... Volver a hacer este... Algunas series. Eh... No puedo decirles cuáles en este momento. No puedo decirles cuáles. Solo se les puede decir que no es Zelda. No es Zelda. No es ningún Zelda. Entonces hay... Hay este... Hay series que quiero... Volver a hacer. Y hay capítulos que quiero volver a hacer de ciertas series. Entonces... Espero... Cuando llegue la decisión se comprenda... Se comprenda por qué se hizo... Y este... Y se disfrute. Y se disfrute simplemente porque... Ustedes no están aquí... De a huevo. Ustedes no están aquí para... Rendir culto. Ustedes no forman parte... De... Una armada privada. Una legión. Un... Algo. Ustedes son simplemente... Personas que vienen a... A disfrutar... Este... Esto. Es simplemente eso. Entonces... Sí. Y yo lo... Yo lo quiero mantener esto... Esto muy casual. De hecho... Yo... Ustedes saben que yo no me pongo a sacarle dinero a los videos. Por eso puedo colgar videos de dos horas y me vale madre. No los corto para sacarles más dinero ni nada de eso. No les ando pidiendo likes ni views ni que recomienden. Ustedes hagan lo que quieran. Si les gusta el video y lo quieren ver, recomendar. De allá es su pedo. ¿Ok? El chiste es que si lo disfrutan... Está chido. Ya me estoy saliendo de tema. Y una última cosa. No va a haber celda... Ya no va a haber celda en el canal. Ya no va a haber... Ya no va a haber nuevos celdas. Este... Me gustaría que las personas... Que vean esto. Que lo vean aunque sea por accidente. Se den cuenta de que ya no hay ningún celda que... Que este... Que tenga un enlace familiar conmigo. Ya no tengo un celda dentro de mis recuerdos. De infancia slash adolescencia. Entonces espero se comprenda este punto. Se tome este... De buena manera. Mi decisión de ya no hacer más celda. Ningún celda. Aunque no lo sepan, no voy a hacer ningún celda. Entonces... Yo creo que eso vendría siendo todo de este... Pequeño informativo. Gracias por su tiempo. Si se tomaron la molestia de... De escuchar toda la explicación. Y todas las chacharas. Por las cuales me desvío de vez en cuando. Y que tengan un buen... Día... Tarde, noche... O limbo de infinito sufrimiento. Lo que sea que tengan ustedes en su país. Y ya saben... Que nos escuchan... Me escuchan y yo los leo en los comentarios. Luego. Se me cuidan. Bye.